Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lola Temprado y está en Naturalmente Lola. En el vídeo de hoy voy a atender una petición que me habéis hecho muchas veces y que hasta ahora pues no lo había hecho. El vídeo consta de dos partes. Una de ellas es hacer este jabón de aceite reciclado. Es súper económico. Súper, súper, súper buenísimo para lavar la ropa, para quitar manchas de muchos tipos y hoy lo voy a hacer para usarlo así tal cual está o como en este caso líquido porque nos va a servir no sólo para lavar la ropa sino para muchas cosas más. Pues venga, ¡Amos lío! Tomad nota de los ingredientes que vamos a utilizar. Voy a gastar 350 gramos de agua destilada. Yo la que utilizo es esta. Un kilo de aceite usado. Sosa caústica serán 136 gramos. Un peso, un palo de madera, una batidora, una ollita, guante de protección, un termómetro, si lo tenéis. Si no lo tenéis tampoco es estrictamente necesario. Y ganas de hacer un jabón excelente. Y se me olvidaba una cajita. Yo en este caso voy a utilizar una de cartón que he forrado con plástico y una goma para que no se mueva. Bueno, tengo aquí en este barreño que es un poquito más amplio. El agua destilada. Y ahora le voy a poner la sosa. Siempre la sosa al agua. Nunca al contrario. Lo hacemos con cuidado de que no salpique. Y vamos a no respirar para nada los vapores que esto va a depender. La reacción que produce no solo saca un humillo que es muy tóxico, sino que también genera calor. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con ventanas abiertas o como yo voy a hacer, saliéndome al patio al aire libre. Tengo que conseguir más o menos la misma temperatura entre la sosa, la lejía, y el aceite. Por lo tanto, mientras baja un poquito la temperatura de la sosa, pues he puesto a calentar mi aceite para que esté entre 50 a 60 grados aproximadamente. Una vez que ya está en la temperatura de una cosa y otra igualada, con mucho cuidado de que no salpique, voy a verter la sosa sobre el aceite, que he pasado a un recipiente hondito. Y ahora voy a mover para integrar los dos ingredientes un poquito antes de meterle la batidora. Este proceso es muy rápido, súper rápido. Por lo tanto, hay que tener todo preparado, el molde, porque enseguida, enseguida se hace la traza. Un minuto y medio, dos minutos, como mucho, he estado moviendo con el palo y ahora ya le voy a meter batidora. Lo hago metiendo la batidora hasta el fondo y dándole, sin moverla en un principio, dejándola en un mismo sitio, procurando no sacarla para que no salpique hacia afuera. Ahora mismo está la traza hecha. Ahora ya comienzo a desplazarla un poquito. Mirad como ya va espesando. Voy moviendo. Fijaros, este jabón, como he dicho en la presentación, lo voy a hacer en pastilla. Lo voy a dejar que saponifique durante un mes aproximadamente. Y voy a sacar unas pastillas. Voy a dejar algunos trozos para utilizarlo así, en pastilla, para lavar la ropa, a mano y eso. Y el resto, voy a hacer un, como muchos sitios decís, un lavatrastre. Pero también me va a servir para lavar el suelo, para azulejos, para puertas, para muebles, para todo. Va a ser increíblemente eficaz. Yo ya lo he hecho en varias ocasiones y por eso quiero compartir la receta con vosotros. Es una manera de reutilizar el aceite usado. Este, como habéis visto, estaba bastante limpio y solamente es para uso de limpieza. No vamos a utilizarlo para lavar el cuerpo. Para el aseo personal, si os dais una vuelta por mi canal nuevo de cosmética natural, que se llama Más de 40, allí voy a enseñaros a hacer muchísimos jabones dermatológicos y esos sí se hacen con aceite limpio. Bueno, ya casi, casi que va a estar esto. El tiempo de hacer la traza depende de la temperatura que tengáis, de cómo sea la calidad del aceite que estéis utilizando. Y bueno, la traza es cuando se saca la batidora y queda ese dibujo así, en relieve por encima. La calidad de la sosa también es muy importante. Tiene que ser lo más pura posible, en un 98% por lo menos. Yo gasto la de Bosque Verde, de Mercadona, y esa me va genial. Ahora ya lo paso al molde, que es una cajita de cartón, como habéis visto. La he forrado con un poco de plástico y ayudándome con una lengüilla de goma voy a dejar el molde lo más limpio posible. No se puede desperdiciar nada de este maravilloso jabón, que nos va a ahorrar mucho dinero, porque le vamos a dar tanto uso. Es tan bueno el resultado que va a tener, que va a ser una ayuda para la economía de nuestra casa. Ahora le voy a dar unos golpecillos así, para ver si hay alguna burbujilla de aire que salga hacia afuera. Y lo voy a tapar. Es muy importante que pierda la temperatura muy poquito a poquito. Mientras más lentamente se enfríe, mucho más calidad va a tener este jabón. Yo le voy a poner una tapadera de cartón, un trozo de cartoncillo, y lo voy a abrigar. Lo voy a cubrir totalmente con una toalla vieja que tengo. Y lo voy a dejar, lo ideal es 24 horas. Igual mañana por la mañana ya está frío y duro, y ya lo desmoldo. Han pasado unas 12 horas y está totalmente cuajado. Es importante tocarlo y que no tenga nada de calor. Ahora le voy a quitar la goma, y lo voy a sacar de aquí del moldecillo. Ya salió un jabón blanco y con un olor extraordinario. Ahora ya se puede tocar sin problemas. Se me ha olvidado decir antes que si haciendo la traza, o cuando estabais haciendo la lejía de la sosa con el agua, o hubiera salpicado alguna gotita del caústico, la manera de neutralizarlo es poniendo un poquito de vinagre. Nunca agua, ¿eh? Siempre vinagre. Mira, yo me he hecho aquí un cortador manual, un alambre, dos pinzas en los extremos para poder tirar, y ahora veréis qué manera más sencilla de cortar el jabón a trozos. También lo podría cortar con un cuchillo, pero la verdad es que así de esta manera se corta recto y súper bien. Además, hay veces que el cuchillo lo que hace es que lo desviruta, lo rompe. En cambio, de esta manera mirad que corte más limpio. Han salido 15 trozos y ahora los tengo que poner en un lugar aireado y seco. Los voy a mantener durante 30 días hasta que termine la saponificación. Y para no olvidarme, lo que hago es que le marco la fecha. Ahora está blandito y se queda bien grabado. Y mientras hago esto, te invito a que te suscribas y te pases por mis otros canales. Abajo, en la información te dejo los enlaces a ellos. Gracias por estar, gracias por compartir el vídeo para que tenga difusión, por dejarme tu comentario abajo y por acompañarme este ratito. Te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.